Un informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado establece que existió persecución política contra César Dockweiler. El exgerente de mi teleférico, César Dockweiler, pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado que investigue su caso. Aseguró que era perseguido político y por eso no podía volver el país. El informe fue entregado este miércoles y entre las resoluciones se prevé enviar el mismo al Tribunal Supremo Electoral, instancia que definirá si Dockweiler cumple o no con todos los requisitos para ser candidato. Se pone en evidencia que efectivamente la justicia ha sido utilizada, ha sido manipulada por el Poder Ejecutivo. Es decir, que ha sido dirigido el proceso, se ha utilizado justicia con el propósito de persecución política. Es un primer elemento clarísimo. ¿Cuál era la finalidad? Lograr mi inhabilitación. César Dockweiler es uno de los precandidatos del movimiento socialismo para la alcaldía paseña. Cuando presentemos nuestra candidatura para la alcaldía municipal, van a salir quienes van a impugnar. Justamente son estas personas que están detrás, que han estado detrás de este proceso de persecución política. Desde entonces ya lo habían planificado, ya lo habían buscado. Gracias.